Voy, voy subiendo Voy subiendo y es verdad Que algunos me quieren bajar En los cielos me cuidan To' ese demonio voy a contar Ellos quieren verme mal Pero eso jamás se les pasa Pa' la calle sale más pa' cielo Cuando tiro nunca sale mal Y yo te envidia en manito que eso va a explotar Tampoco voy a ser mío El que hablo mierda se la trago Todos los míos andan sin atajo Todos esos malos ratos ya se acabo Ella es una bicho, quizás se andó El que tira pelas pa' ti, no El que me acompaña siempre es mío Ando con puro hermano que siempre me hace en el dos No importa lo que pase, siempre luzco tranquilo Vamos a explotar la cuenta, hicimos los kilos Que le vaya bien al que se fue y aquí no está Nosotros estamos adelante como sombras con otras Lo que hoy día nos falta, mañana nos sobrará Sin preocuparme porque mi momento llegará Del barrio pa' los hoteles El clima me indica que lloverá en los papeles Yo sé que a muchos les duele Pero siempre de corazón nunca va a la celda Voy subiendo y despertó Que algunos me quieren bajar En los cielos me cuidan Todo ese money voy a contar Que es que no entiendo Que guapo con estos giles que cobran sentimientos Y van saliendo Con el flowcito caro pero yo no lo vendo No lo vendo, no No sé de dónde vienen Pero ustedes están claros de dónde vengo Van saliendo Que nunca nos falte la humildad Barriga con lo que tira la positiva Vacilemos una molita híbrida Con lo que tuvieron cuando estaba vigida La situación haremos dólares por ley y de por vida La baby en real en pura nadie de por vida Gracias a mi ángel que la espalda me cuida, me cuida Y con los baltos vamos pa' arriba Buena vibra pa' mi gente Los que están y también los que ya van salientes Hay que hacer mal sin causas se arrepiente Pa' todas estas víboras, pa' escuchar la serpiente Ligamente es con lo mío estoy fresh Después cojo una nota y la subimos hasta el techo Y aunque el camino esté estrecho Pa' arriba voy fuerte y derecho Mucho money pa' contar Y pegarme internacional Yo no busco rival Sorry si me ve como tal Con Wall-V Vamos a coronar J6 O dime J6 Más sencillo Wall-V Dímelo, Val-Tor Dímelo, Val-Tor Dímelo, Val-Tor Saito 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 Saito